Mientras tanto vamos a conectar con don Alfonso Rojo. Buenas noches, Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo estéis vosotros? Muy bien, Alfonso. Bueno, me decías que ¿cómo estoy? Estupefacto. Estupefacto, pero ¿para bien o para mal? No, estoy satisfecho. Yo sabes que en mi tesis, en la línea política que sigo, la que trato de imponer con cuidado, con dulzura, casi con cariño en periodista digital, es que no se puede perder uno en fruslerías, en batallas estériles, en peleas entre unos y otros, y que el objetivo es sacar de la Moncloa a Pedro Sánchez y a sus compinches. Y hay que hacerlo cuanto antes porque nuestro futuro, nuestro presente, nuestro futuro y el de nuestros hijos va a depender de eso porque estos son una panda de fascinerosos. Te lo he dado resumido. Y entonces, en este sentido, la derrota del PSOE, que es estrepitosa en Andalucía y de la izquierda en general, yo creo que es un peldaño más hacia la salida de este tipo de la Moncloa y que tiene que ser pronto. ¿Qué me ha sorprendido? Pues me ha sorprendido en principio, y eso que había estado hablando con Gaz3, por chateando durante la tarde, para saber las israelitas y tal, qué pasaba, la amplitud que le dan en las cadenas de televisión y en los periódicos a la victoria del PP. Yo creo que a medida que avance el recuento, va a bajar. Yo creo que no va a llegar a la mayoría absoluta. Se va a quedar a tres o cuatro escaños. Es mi pronóstico, no tengo más datos. Yo creo que le dan muy pocos votos a Vox, que aumentará algo durante el recuento. Y veremos cómo queda la cosa. Y para saber la impresión que a mí me produce o mi alegría, te diré, yo sostengo, me has oído decir muchas veces, que yo no veo nunca televisión. O sea, veo series, deportes, me hincho a ver deportes, muchas series de acción y cosas de ese tipo. Pero tertulias de televisión, informativos del telediario, pues tiene que ser por obligación. Pero ahora durante un rato he tenido puestas y he saltado de una televisión a otra. Y está claro, tenías que haber visto la cara de estreñidos que tenían en la sexta, incluido alguno que fue diputado o que es diputado del PP. Tenía una cara de estreñidos, que es muy buen indicio. Estaba también Televisión Española, que pasé un rato, y parecía que no les había llegado la paga de Navidad del año pasado, que les debíamos dinero, porque tenía una cara de mal huele que no podían por ella, con ella, perdón. Y todo eso es bueno para España, es bueno para nosotros y demuestra que estas elecciones, a pesar de todo, son muy positivas. Mi duda es que si... Ahora la única duda que tengo es si el PP llega o no a la mayoría absoluta y creo que no va a llegar. Es mi impresión. Y que al final, por mucho que cacarén, tendrán que hablar con Vox. Es mi pronóstico. Tu pronóstico es que no hay mayoría absoluta. Si le faltara, aunque fuera un solo escaño, tendría que entrar Macarena Olona en ese gobierno con el Partido Popular o se podría hacer un pacto parecido al de Madrid. Hombre, vamos a ver. Si le faltan cinco escaños, cambian. Y si le faltan siete, el peso de Vox es importante. Si falta un solo escaño, eso es una frase de campaña. Yo hablando con Santiago Abascal, no hace mucho, me dijo yo nunca marco líneas rojas porque no tiene sentido. Todo vamos a ver cómo va. Si es cierto que parte del éxito de Moreno y no se nos puede ocultar, es que no ha cambiado mucho. Por ponerte un ejemplo, una metáfora, una parábola de aquellas que, iba a decir yo, las que contaba Jesucristo en el Evangelio. No, Dios me libre. Pero una parábola es. Juanma Moreno en la mesa, en la mesa andaluza, en el banquete, ha cambiado el mantel, incluso las servilletas. Y quizás alguno de los líquidos que se han servido en las copas. Pero ha dejado las copas, los platos y prácticamente el mismo menú. Es decir, no ha habido un desmantelamiento de la estructura clientelar que generó el PSOE. Y eso ha jugado contra el PSOE. ¿Por qué? Porque han basado su campaña en decir es que se va a liar con Vox. Perdón, va a depender de Vox. Obviando o olvidando que si Juanma Moreno llegó al poder y gobierna en Andalucía es porque hace tres años y medio Vox quiso que así fuera y pactó con ellos. Eso es un factor. Entonces, a la gente le dicen es que va a venir Vox. Y la gente dice oiga, pero si lleva tres años. Es lo que mucha gente pensaría. Y a mí no han colgado de los árboles a los homosexuales. En la peña de Martos no han empezado los despeñamientos de las adúlteras y este tipo de cosas. Oiga, no estará usted exagerando. Eso es un factor. Y el otro, que quiero hacerlo porque el personaje me cae muy mal. Yo sabía que Zapatero era un personaje nefasto para la historia de España. Ha despertado el guerracivilismo. Pero no había confirmado que fuera memo del todo. El que ha llegado a Andalucía y se haya puesto a reivindicar el robo de los héroes. Perdón, de los seres, he dicho de los héroes. De los seres. Las visitas a los puticlús y el reparto de cocaína, que es lo que hizo en última instancia orgullosos de Niñán y de Chávez, demuestra que el tío es memo y que el equipo de campaña es tonto desde que los padres de los interfectos eran novios. Es que no se me ocurre otra. No puedes hacer algo peor. Es decir, ¿a quién se le ocurre ir a reivindicar a los ladrones? Pues han ido. Estos si los dejas, de verdad, estos si los dejamos solos, nos despeñan. Por eso hay que echarlos del gobierno rápido. Rápido. Ya. Pues siguiendo un poco tu argumento, imagínate, y vamos a hacer un poco de ciencia ficción política, desastre, batacazo del PSOE en Andalucía, el gobierno de la comunidad valenciana, imaginemos que Oltra no dimite y le obligan a dimitir o a convocar elecciones a Chico Público. pero hemos dado como exclusiva a nosotros, pero no me lo creo. Nosotros hemos dado como exclusiva ayer con Gran Galaraca que esta semana la cesaban. No la pueden cesar, no la van a cesar porque esa opción yo es que no la veo. Primero, esta semana no la pueden cesar. Pero si cayera el gobierno de Valencia... No se van ni con disolvente rojo, que no se van, coño. ¿Por qué se van ahí? Esos se van los lilas del PP que son flojos, que no aguantan. Estos aguantan... Bueno, estos... De verdad, estos aguantan más que un martillo manteca. De verdad. Más que un martillo manteca. Vamos a ver. Oltra, hizo una fiesta ayer. O sea, no es que negase, no es que no hiciera declaraciones, es que Montunguateque, la hija de... Tenga usted cuidado que no le oiga. ¿Eh? Que tenga usted cuidado que no le oiga la vicepresidenta de la comunidad valenciana. Bueno, pero si es que montó un Guateque, pero cómo puedes... Si te han imputado por... con... Bajo la sospecha de que tú has maniobrado con tus subalternos para ocultar un delito de abusos, iba a decir, deshonestos, sexuales, del que era tu marido a una niña de 14 años. Un poco de... Pues cierto estilo, no un Guateque. Digo, oiga, mire, me parece infundado, yo me defenderé y ir a los tribunales. Pero montaron una fiesta. ¿Tú te imaginas que los que ayer montaron una fiesta y decían, si le tocan un pelo nos vamos todos, se van a mover? No tienen miedo, no va a haber una prensa que presione. Tú viste la... Tú has visto... No va a haber ministros llamándoles la atención. El PSOE no se va a despegar de eso. Entonces, yo creo que no. Yo creo que no se va a producir nada en Valencia por el momento, porque ahora más habría un efecto arrastre muy fuerte en Andalucía. Si ahora convocan elecciones o tienen que convocar elecciones, se los lleva la riada. Van a esperar a juntarlo todo con las autonómicas y municipales del año que viene, de mayo, que es cuando van a querer meterlo todo para ver si ahí aprovechando que tienen muchos alcaldes, que en Andalucía las cosas no van a ser igual, pues salvan un poco la cara. Por eso nosotros tenemos que empujar. Nosotros tenemos que ayudarles a que se marche. Hay que ayudarles. Y para ayudarles hay que darles duro hasta que hablen portugués o tagalo. Pero hay que echarlos. Pues ahí tenemos la palabra de don Alfonso Rojo. Muchísimas gracias, Alfonso, por haber estado aquí en este especial. Estoy muy contento. Estoy muy contento. Estoy muy contento. Estoy muy contento. Que se decía en francés. Se nota. Pero Alfonso, hay que cuidar el vocabulario con la señora esta, con la vicepresidenta. No hay que llamarle eso al público. Si es que es impresentable, tío. Tú no puedes... Es decir, hay cosas que no tienen nombre. De verdad. Es como la traición a España. Es decir, se me ocurren adjetivos que no voy a repetir para que no te cierren a ti en la televisión. Pero, vamos a ver, a mí, y te lo he dicho a veces, a mí, de esta gente, no me molesta el problema económico. Te lo digo en serio. No me afecta. Ni siquiera el precio de la gasolina. Ni siquiera que sean ineptos en la gestión. Ni siquiera las ideas que tengan estrambóticas sobre los ocupas. Me molesta lo poco que quieren a España. Que sean capaces, por un plato de lentejas, por una pequeña cuota de poder, de abrazarse a los asesinos. Que sean tan mentirosos, tan cínicos. Y eso es lo que me carga. Y esta paisana me parece el colmo del cinismo. Me referiría a Mónica Oltra. No digo el adjetivo o la calificación que hice hace un rato. Don Alfonso Rojo, muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa especial de elecciones. Y le vemos todos los días de lunes a viernes aquí en Distrito Televisión de 8 a 9. Un fuerte abrazo. A cuidarse.